Si tuvieses mil millones de dólares y te dijesen que lo debes de invertir en tan solo ocho compañías, ¿cuáles serían? Hola inversores, soy Pablo Nogales y hoy vamos a hablar del gran inversor en fosos defensivos. Es decir, en este vídeo vamos a profundizar en la cartera de Paz26. Si esto de los fosos defensivos o también conocido como ventajas competitivas te suena a chino, te recomiendo que le eches un vistazo a estos vídeos, ya que en uno de ellos os explico las cuatro razones por las que es necesario buscar dichas características a la hora de invertir. Y en este otro profundizamos en cuáles son exactamente esas ventajas competitivas, que si los activos intangibles, los costes de sustitución, el efecto red o la ventaja en coste. Repito, si no te suena nada de esto, para este vídeo y échales un vistazo a esos ya que de esa manera vas a poder sacar el máximo partido al contenido de hoy. Si en tu caso ya tienes claro todo acerca de las ventajas competitivas, entonces estás preparado para comprender en detalle la cartera valorada en 1.000 millones del gran inversor Paz26. Así que, sin perder más tiempo, ¡empecemos! Pat Dorsey es el fundador de Dorsey Asset Management, vehículo que utiliza para gestionar su propio capital y en algunos clientes institucionales, invirtiendo a través de este en valores a nivel global. Además, es director de investigación de renta variable en Morningstar, plataforma mundialmente reconocida dentro del sector financiero, la cual hace análisis independientes y ofrece herramientas a inversores, tanto individuales como profesionales. De hecho, en Morningstar, Pat Dorsey ha desempeñado un papel clave para desarrollar sistemas que permiten analizar las ventajas competitivas de las compañías y, a su vez, sirven para calificar en un ranking a las empresas según su nivel de foso económico. Tanto es así que hace unos años se creó, gracias a él, el Morningstar White Moat Focus Index, el cual ha tenido un comportamiento excepcional desde su origen multiplicando casi por 4 el valor de sus primeros inversores. Por este índice van rotando periódicamente las empresas que presentan unas mayores ventajas competitivas y, gracias a esa selección tan exhaustiva de compañías de calidad, ha conseguido batir con creces al todopoderoso SP500 a lo largo de los años, sobre todo a partir del 2016 tal y como podemos ver en la gráfica, consiguiendo en los últimos 10 años un retorno anual de casi el 15% en comparación con el 12% del SP500. Puede parecer una pequeña diferencia, pero no olvidemos que en el largo plazo un 3% extra puede significar millones de diferencia. Si quieres conocer más en detalle la filosofía de inversión y algunas claves que utiliza Pat Dorsey a la hora de elegir este tipo de compañías, te recomiendo este espectacular libro que tengo detrás mía, cuyo título es Las 5 reglas para invertir en acciones con éxito. Te lo dejo en la descripción. En él, aparte de explicar en detalle los ya conocidos en el canal Fosos Defensivos, nos enseña a leer los estados financieros, a saber cuáles son los ratios más importantes a la hora de analizar una empresa, a cómo valorar intrínsecamente una compañía y nos avisa de los principales errores que tenemos que evitar. Ahora que ya sabemos quién es Pat Dorsey, el valor que ha sido capaz de crear y todo lo que ha desarrollado junto con el equipo de Morningstar, creo que ya es un buen momento para echar un vistazo a su propio vehículo de inversión, Dorsey Asset Management. A fecha de 31 de marzo de 2021, su cartera está compuesta por las siguientes compañías. De mayor a menor peso serían Facebook, Smartsheet, Wix.com, eBay, PayPal, Upwork, Alphabet y Despegar.com. Si nos fijamos bien, podemos ver que las tres principales posiciones son cerca del 54% de la cartera, por lo que Pat Dorsey tiene que estar muy convencido de los fosos defensivos de dichas compañías para tener tanta exposición. Desde un punto de vista sectorial, vemos que Dorsey no tiene dudas de las ventajas del sector tecnológico y de las tecnologías de la información, con más de un 70% en ellos, seguido de un 12% en el financiero, que en este caso hace referencia a PayPal. Un 8% pertenece a industria referente a Upwork y un 7% en consumo cíclico referente a Despegar.com. Cuando miramos este tipo de información trimestral por parte de los grandes inversores, uno de los puntos donde debemos de prestar mayor atención es precisamente en los movimientos recientes que haya hecho. En el caso de Dorsey Asset Management, nos vamos a fijar en los cuatro mayores movimientos de este primer trimestre. En primer lugar, tenemos la empresa Smartsheet, la cual ofrece una herramienta online para manejar proyectos y facilitar el trabajo en equipo. Gracias a su aplicación, sus usuarios pueden optimizar los procesos productivos y asignar roles a cada uno de una manera simple e intuitiva, facilitando la colaboración entre las personas implicadas en un proyecto. Su aplicación es considerada como una herramienta de marketing digital, ya que además de todo lo que hemos dicho, también facilita la planificación, control y análisis de las campañas, estando especialmente pensada para los equipos que trabajan de manera remota o en oficinas ubicadas en diferentes partes del mundo. Claramente, Smartsheet se ha visto muy beneficiada por los vientos de cola de la situación actual y el trabajo desde casa. A lo largo de 2020, así lo reflejó su cotización. Sin embargo, en los últimos meses, el precio por acción no para de caer. Aunque parece que a Pat Dorsey no le importa mucho y ha seguido ampliando su posición. Obviamente, pues Smartsheet debe de tener alguna ventaja competitiva frente a sus comparables, que muchos no estamos siendo capaces de ver. De manera que Dorsey se sienta muy seguro con esta compañía al tenerla como segunda posición con cerca de 200 millones invertidos ahí. El segundo mayor movimiento en este primer trimestre ha sido PayPal. Esta empresa tan conocida por muchos, sobre todo gracias al auge del comercio electrónico en la última década, nos permite vincular nuestras tarjetas de crédito, débito y cuentas bancarias a una cartera digital y así poder comprar en millones de tiendas por Internet. La principal ventaja de PayPal es que una vez tenemos asociados nuestros datos bancarios, ya no tenemos que introducir ni el número de cuenta ni cualquier otra información bancaria. Con tan solo una dirección de correo electrónico y una contraseña, podemos comprar en cualquier parte del mundo, evitando así tener que compartir nuestros datos bancarios con multitud de destinatarios. Su plataforma, a cambio de una comisión por las transacciones, ayuda a los comerciantes ofreciendo métodos de pago alternativos, como son las soluciones de crédito, prevención de fraude y gestión de riesgo, facilitando a su vez herramientas para aprovechar el análisis de datos para atraer nuevos clientes y optimizar la conversión de las ventas. Por el lado de los compradores y debido a la fuerte competencia en el sector, PayPal ha añadido un seguro que les permite estar tranquilos si lo que compran por Internet no es lo que se esperaba, haciéndose cargo, PayPal, de la devolución del producto y del dinero. Los principales fosos defensivos de PayPal son la marca y la red que se ha ganado y generado respectivamente en las últimas décadas, consiguiendo más de 300 millones de cuentas activas, operando en más de 200 mercados y en más de 100 divisas. En este caso, PayPal es la quinta mayor posición con cerca de 110 millones de dólares invertidos. El tercer mayor movimiento en el trimestre ha sido eBay, sin duda uno de los primeros protagonistas en lo que a comercio online se refiere, ya que fue fundada en septiembre de 1995. Pero es más, eBay está considerada como el primer marketplace de la historia, permitiendo a vendedores exponer sus productos a un público potencial que puja por ellos. A cambio, eBay se lleva un porcentaje de la transacción. Actualmente cuentan con más de 180 millones de usuarios y más de 25 millones de vendedores, siendo una de las mayores plataformas de puja online, que además permite la venta directa de productos. Las principales ventajas competitivas que tiene eBay es su imagen de marca, que después de más de 25 años ha conseguido consolidar a muchísimos compradores y vendedores. Además, se beneficia por el efecto red de los usuarios de su plataforma. Aunque es cierto que Amazon poco a poco le está comiendo los talones, por lo que habría que seguir muy de cerca la evolución de su cuota de mercado para ver si esos fosos defensivos son sostenibles en el tiempo. Si miramos la cotización, vemos que desde marzo de 2020 la acción lleva más de un 100%. Otra empresa que también se ha visto muy beneficiada por la situación especial del año pasado. Además, la compañía asegura que va a vender una línea de negocios secundaria para centrarse más en el core de la empresa y llevar a cabo una fuerte recompra de las acciones, lo que podría disparar sus beneficios por acción en los próximos años, aumentando así el valor por acción. La cuarta mayor ampliación ha venido de la tan mencionada, últimamente, Facebook. Sin duda, líder indiscutible en lo que a marketing digital se refiere, a través de las redes sociales de Instagram y Facebook. Recordemos también que está WhatsApp, que aunque aún no lo monetiza, tiene un gran potencial. Y en vías de desarrollo está todo lo que es el ecosistema de la realidad virtual con Oculus. Aunque pueda parecer increíble, Facebook cuenta con cerca de 3.000 millones de usuarios. En la última década ha incrementado anualmente sus beneficios a tasas cercanas al 40%. Tiene unos márgenes operativos por encima del 35% y no tiene deuda, por lo que es una increíble máquina de generar flujo de caja. En esta gráfica de estatista nos podemos hacer una idea de la relevancia mundial que tienen todas las redes sociales dentro de Facebook, por lo que podemos entender perfectamente por qué esta empresa lleva ya unos años en la cartera de Pat Dorsey. La principal ventaja competitiva es el efecto red, quizás uno de los efectos red más fuertes dentro del sector tecnológico, ya que consigue crear círculos de retroalimentación perpetuos, por lo cual más gente usa la plataforma y más gente quiere anunciarse allí. Todo esto ha hecho que Facebook sea la principal posición para Pat Dorsey, con cerca de 220 millones invertidos, lo que representa el 23% de su cartera. Y teniendo en cuenta la experiencia que tiene él con las ventajas competitivas, es exactamente probable que según su criterio crea que Facebook es la empresa con las ventajas competitivas más duraderas posibles. Sin duda, el comportamiento bursátil de la acción ha sido espectacular en los últimos años, pasando de los 115 dólares por acción a los actuales 315. Con estas nuevas 4 ampliaciones, la cartera actual de Dorsey Asset Management ha quedado de la siguiente manera. Y yo te pregunto, ¿cuál es la empresa que según tu criterio tiene mayores ventajas competitivas? Déjame tu opinión en los comentarios. Te recuerdo que si quieres entender mejor la filosofía de inversión de Pat Dorsey en ventajas competitivas, te dejo en la descripción el libro de las 5 reglas para invertir en acciones con éxito. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, suscríbete haciendo clic aquí para no perderte futuros análisis de las carteras de los inversores. Y te dejo en pantalla un vídeo que creo que te puede interesar. ¡Adiós!